Y a esta hora, amigos venezolanos de televisión, nosotros nos encontramos en el Colegio Nacional de Abogados, acá en el Estado Lara, a propósito de la visita que dispensa el miembro de la Directiva Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, la entidad Carlos Escarra. Diputado, buenas tardes, para que nos comente entonces el motivo de su visita y pues la vinculación, el encuentro que está teniendo el día de hoy con el Frente de Abogados de acá de la entidad. Sí, mira, como Coordinador Jurídico Nacional del Partido, de la Dirección Nacional, venimos haciendo encuentros en todo el país. Acá el Frente Socialista de Abogados nos invitó a establecer un diálogo. Ayer tuvimos unos foros importantes en Palavecino, en Cabudares, en Barquecimeto. Hoy pues tenemos aquí un conversatorio con abogados de diferentes tendencias, para hablar pues del Estado Social y Democrático de Derecho y Justicia, para hablar de la democracia protagónica y participativa, de nuestra concepción, nuestra cosmovisión del Estado, de la sociedad y de los derechos. Eso forma parte precisamente de esos diálogos permanentes que nosotros tenemos que hacer, invitando a los distintos sectores a que iniciemos un proceso de construcción colectiva del país, bajo el liderazgo de Chávez y con el proyecto socialista de Estado y sociedad. Doctora, también nos gustaría conocer sus conclusiones acerca de la última visita, la más reciente visita que hizo usted a los Estados Unidos, y en cuanto a las candidaturas de la oposición, ¿cómo ve ese panorama desde allá? Mira, a los Estados Unidos yo fui a defender al Estado venezolano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la base de tres audiencias públicas que se habían convocado. Yo creo que, en definitiva, pues cuando uno va con amor, representando a su país, representando a Chávez y al socialismo, uno tiene como fuerzas especiales que nos llevaron. En definitiva, que Venezuela saliera bien parada, ninguno de esos procedimientos se va a abrir, es decir, ganamos en todos ellos, y amamos, por supuesto, un diálogo en cuanto al sistema penitenciario y a otra serie de cuestiones. Por supuesto, desde allá hay una visión muy, vamos a decir, parcializada de lo que ocurre en Venezuela. Nosotros fuimos a distintos escenarios, a NN, a Washington Times, a otra serie, para decir, mire, allá hay un país que se llama Venezuela, que nosotros tenemos unos códigos y unas características propias, que ustedes desde acá, con sus códigos y sus características, no son los que nos van a calificar a nosotros. A nosotros nos califica el pueblo venezolano, y el pueblo ha hecho esa calificación ya en 16 procesos electorales. Bien, entonces agradecemos las palabras de Carlos Escarra, quien también es diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Directiva Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela.